Hola que tal, mi nombre es Sergio, ahora vamos a ver lo que son los enlaces y el hover aquí en CSS Bueno, nosotros tenemos entendido que para poner lo que es un link Podemos ponerlo con lo que es esta etiqueta, lo que sería la A Bueno, aquí yo le voy a poner ir al inicio Aquí actualizo lo que es la página Ahora, como siempre, lo que son estos enlaces nos los da por default Así nos da un tipo de texto, que vendría siendo pues este Nos los da en color azul y nos da el texto subrayado Vamos a ver como hacer botones con lo que es CSS Entonces, para esto vamos a irnos a CSS Vamos a poner lo que sería esa etiqueta, que sería la A Le vamos a decir que el text decoration Como aquí nosotros podemos ver, tiene una decoración el texto Que sería el subrayado, entonces vamos a decirle Vamos a poner non, es decir, nosotros estamos diciéndole que nos quite lo que es la decoración Entonces aquí actualizamos Y ahora ya se le quitó lo que es el subrayado Ahora vamos a darle otros estilos, que sea de color negro Que tenga un poco más de tamaño Que tenga 20 pixeles Y que sea de tipo de fuente Que sea verdana Aquí yo voy a actualizar Ahora sí, ya se puso un color negro, es de tipo de fuente verdana Y tiene 20 pixeles Ahora vamos a darle lo que es un Vamos a poner lo que es un border Aquí me faltó la R, border Vamos a decirle que el border tenga 4 pixeles Que sean sólidos Y que tenga el color negro Entonces aquí yo actualizo Ya tiene lo que es el border Pero no se muestra lo que es la parte de arriba Bueno, para esto le podemos decir que este elemento Tenga una posición Que sea absolute Para que dependa de por sí mismo Y no de la ventana Entonces ya aquí nosotros podemos ver que ya tiene lo que es Bueno, ya se puede ver todo Vamos a ponerle lo que es un margen Vamos a ponerle 100 pixeles arriba Bueno, 0 pixeles en esta parte Porque sería lo que es la parte derecha Esa no importa por ahorita Vamos a ponerle 0 pixeles Lo que sería la parte de abajo Y en la parte izquierda que sería esta Y si le vamos a ponerle 30 pixeles Vamos a actualizar acá Bueno, aquí yo me fui a otra página Muy bien, ahora sí ya lo podemos ver Con una mejor presentación Ahora vamos a decirle que el border Este en radius O border Border radius Que tenga 5 pixeles Para que se vea Las esquinas pues un poco mejor Para que se vea un poco mejor Lo que es la presentación del botón Y vamos a ponerle Un color que sería Pues ahora sí De color de fondo Bueno, aquí voy a poner lo que es un color azul Que sería este Entonces yo aquí lo actualizo Ahora ya se puso un color azul Bueno, como que ese tipo de De color como que no va Entonces yo le voy a cambiar El tipo de color que se vea color blanco Y ahora sí ya dice Ir a inicio Pero también yo puedo ver Que no tiene mucho relleno Entonces yo le puedo decir Que tenga Más relleno Para que se vea un poco Pues Más amplio Lo que sería El botón Entonces yo aquí con el padding Le voy a decir Que tenga 10 10 pixeles de relleno Si yo actualizo Ya tiene lo que serían Los 10 pixeles Si yo le quiero dar Un mejor toque de relleno Yo le puedo decir Que tenga Por ejemplo 5 pixeles en la parte de arriba 10 pixeles en lo que serían En la derecha 5 pixeles en la parte de abajo Y otros 10 pixeles En lo que sería En la izquierda Entonces yo aquí actualizo Y ya se acomodó un poco mejor Ahora En cuanto al hover Lo que sería el hover Es cuando nosotros pasamos Lo que sería el mouse Por cualquier botón O por cualquier elemento También se le puede explicar Lo que es un hover Entonces Vamos a poner lo que es la A Y vamos a poner Dos puntos y hover Aquí nosotros vamos a Darle los estilos Que nosotros queremos Cuando nosotros pasemos Lo que es el mouse Entonces aquí le vamos a decir Que en el hover Cambie por ejemplo De color Que cambie de color A negro No, perdón Este es el color negro Entonces yo aquí Voy a actualizar ahora Pasa el color Digo, pasa el ratón Y Y se pone lo que Bueno, cambia Lo que sería el texto Como podemos ver Yo aquí en vez de Decirle que sea de color negro Le puedo decir que sea de color rojo Por ejemplo Yo aquí actualizo Entonces ya se pone Lo que es en color rojo O cualquier propiedad Que yo le pongo Por ejemplo En vez de cambiar el color Le puedo decir también Que cambie pues Lo que sería el background Que cambia color Bueno, blanco Bueno, mejor negro Porque el texto Ya está en color Este, blanco Entonces yo voy a actualizar Y ahora como ya pueden ver Paso lo que es el ratón Y se pone el texto En lo que sería En color blanco Digo El background O sea, el color de fondo En color negro O también le puedo decir Que esté en color blanco Y que el color Cambie a color oscuro O sea, color negro Entonces ya aquí Yo actualizo Pero como pueden ver Ya se cambia Lo que son los estilos Que yo le di con el hover Pero ese color No se ve muy bien Yo le voy a dejar así Bueno, muy bien Esto sería todo Sobre lo que serían Los, cómo darle estilos En lo que serían Los enlaces Y vimos lo que es el hover Espero que les sirva de mucho Ya saben Cualquier duda Pregunta O sugerencia Comentario Dámela saber Nos vemos en el próximo Video tutorial